En los últimos días, las instalaciones de la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez vienen pasando por un proceso de remodelación con el propósito de brindar a los estudiantes unos espacios de aprendizaje más idóneos. Uno de los sitios que se están interviniendo son las zonas verdes del plantel educativo. La hermana Aura Inés Llano, rectora de la institución, explica el proceso que se ha realizado. Hicimos una adecuación en este espacio de la cancha teniendo en cuenta que aquí teníamos anteriormente una sala de sistemas pequeña que era de Antioquia virtual, la redujimos un poquito más y la otra sala que tenemos al lado es la sala de sistemas que dotó el departamento de Antioquia por un proyecto de mejoramiento de la media para todo el departamento. Lo importante aquí es resaltar entonces que abrimos este pasillo y vemos cómo le da como un aire diferente a la estructura de la institución. Otra de las adecuaciones consiste en la instalación de mesas y sillas en algunos puntos de la institución, dado que durante el presente año los estudiantes no tienen permitido salir de la institución en horas del desayuno, por lo que se hacía necesario algunos espacios para esta actividad. Organizamos unas mesitas, ahorita lo vamos a ver, unas mesitas para que los estudiantes tengan la posibilidad también de estar cómodos en su hora del desayuno porque ya este año para todos es conocido que los estudiantes no salen a desayunar a su casa y por eso se hace necesario que tengamos unos espacios adecuados para que ellos se sienten, compartan, tomen sus alimentos. Hicimos también unas sillitas allí en la pared que queda de frente a la cancha, la pared del aula múltiple externa y vamos a continuar con otras obras. Para estos trabajos se ha contado con el apoyo de don Fernando Gómez, gerente de la cooperativa CREAFAM y la administración municipal. Con don Fernando y la construcción del edificio de apartamentos que tenemos acá al lado del colegio quedó un espacio también detrás de los edificios y con don Fernando gestionamos ese resto del terreno. El municipio también hizo un esfuerzo cediendonos como unos dos métricos para vincular o para unir los dos parques ecológicos. Entonces este que estamos organizando y el que tenemos detrás del colegio que ya tiene kiosquitos y demás. Entonces ha sido un esfuerzo común y la institución con los recursos que llegan también de gratuidad por transferencia de la nación hizo el esfuerzo de hacer el encerramiento con malla, con muro y las adecuaciones aquí abriendo esta puerta para el acceso allá a la zona verde. Con todos estos arreglos se pretende además de generar comodidad, tener un espacio organizado y agradable no solo para los estudiantes sino también para los visitantes y padres de familia. El trabajo ha requerido de una gran inversión y ya está en su etapa final.